Texto diario. Jueves 15 de agosto de 2024. Estemos pendientes unos de otros. Hebreos. 10-24. ¿Cómo podemos imitar al apóstol Pablo y edificar a otros? Edificamos a nuestros hermanos cuando fortalecemos su fe en Jehová. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que afrontan nuestros hermanos? Algunos tienen que aguantar las burlas de quienes no son testigos. Otros están muy enfermos o haciendo frente a sentimientos heridos. Y otros tal vez lleven muchos años esperando a que llegue el fin. Todas estas situaciones pueden poner a prueba la fe de un cristiano. Los miembros de la congregación del siglo I pasaron por dificultades parecidas. El apóstol Pablo usó las escrituras para edificar la fe de sus hermanos. Por ejemplo, puede que los cristianos judíos no supieran cómo responder cuando sus familiares les decían que el judaísmo estaba por encima del cristianismo. Seguro que la carta que Pablo les escribió a los hebreos los fortaleció muchísimo. Aquellos cristianos podían usar los poderosos razonamientos de Pablo para dejar sin argumentos a quienes los criticaban. Estemos pendientes unos de otros. Hebreos 10 24 10 24